Imágenes históricas antiguas Bill Gates detenido por conducir sin licencia en 1977 Muhammad Ali y Michael Jordan en 1992 La primera fábrica de autos en Estados Unidos, Ford Inc. en 1926 Robin Williams uniéndose al equipo de porristas en 1980 Disfraces tradicionales de una noche de brujas de 1900 El estadio Camp Nou en Barcelona en 1925 Pelea de box en el Estadio de los Yankees en 1923 La ciudad de Chicago en 1967 El legendario Bruce Lee en una pista de baile Einstein con sus famosos zapatos peludos Osama Bin Laden con sus compañeros de judo en Arabia Saudita a principios de los 80 Un niño con sus piernas artificiales en 1898 Imágenes históricas antiguas parte 2 Fotografía de la grabación de Batman en 1966 Destacan los efectos especiales utilizados Un joven Kobe Bryant a los 18 años de edad en 1996 Achico antes de su funeral The Beatles y Muhammad Ali en 1964 Steve Jobs y Bill Gates El primer Mickey Mouse dibujado por Walt Disney La última foto conocida del Titanic antes de que se hundiera en 1912 La fotografía fue tomada desde el Ferry Queenstown el 11 de abril Después de que este le transbordara pasaje La primera computadora en Inglaterra, 1950 Participantes del maratón en los primeros Juegos Olímpicos modernos en Grecia en 1896 Puente Golden Gate de San Francisco en construcción en 1937 Una mujer sale de su refugio tras la explosión de la bomba atómica en Nagasaki en 1945 Muhammad Ali intentando convencer a un hombre de no Robert Downey Jr. y Slash Bob Marley jugando con una pelota de fútbol El último concierto de The Beatles Imágenes históricas parte 3 Una publicidad de una computadora en la década de los 80 El astronauta Bo Salvin tomándose una selfie en 1966 El presidente Bush recibe las noticias del 11 de septiembre de 2001 Jack, primer mono Estadounidense en regresar vivo del espacio sostiene un periódico con la noticia de su regreso Che Guevara y Fidel Castro en 1965 El Monte Rochmore bajo construcción en 1939 Jugando golf en un rascacielos en 1932 Llegada de los primeros plátanos a Noruega en 1905 La Torre Eiffel en construcción, década 1880 Un japonés se rinde ante soldados estadounidenses Un innovador sistema de estacionamiento en Nueva York en 1930 Vehículo de una rueda Propuesto por Goventosa de Udine, Italia, 1931 Barack Obama durante sus años de adolescencia en el equipo de básquetbol Un músico que toca el acordeón, llora en el funeral de Franklin Delano Roosevelt Kurt Cobain después de su arresto El último concierto de Jimi Hendrix en el Festival de Amor y Paz en Alemania, 1970 Imágenes históricas antiguas Parte 4 El miembro de la Resistencia francesa George Blind sonríe frente a un pelotón de ejecución alemán Octubre de 1944 Bombas arrojadas sobre Kobe, Japón, 1945 Refugiados judíos que se acercan a los soldados aliados se dan cuenta de que acaban de ser liberados Abril de 1945 Abraham Lincoln conversa con el general George McClellan en la tienda de campaña cerca del campo de batalla de Antietam 3 de octubre de 1862 El Kennedy trío a mediados de los años 30 Tres estudiantes de Princeton posan después de la pelea de bolas de nieve de los estudiantes de primer y segundo año 1893 Princeton, Nueva Jersey Una familia japonesa que regresa a casa desde un campamento del centro de reubicación en Haunt, Idaho, el 10 de mayo de 1945 Bruce Lee entrenando con Ip Man, 1955 Un gaitero saca a los hombres de las trincheras durante la Primera Guerra Mundial Congreso de Fritz-Bailies Circus 1924 Vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk 1903 Primer concesionario de Cadillac en Nueva York Imágenes históricas antiguas parte 5 L, de 17 años, en una calle de Suecia antes de la Copa del Mundo de 1958 Soldados soviéticos en Stalingrado jugando con un gato, finales de 1942, principios de 1943 Sobrevivientes del Titanic Zeppelin sobre el Capitolio Charlie Chaplin frente a la multitud de Nueva York, 1918 Sobrevuelo de la victoria de la Segunda Guerra Mundial Soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918 Un destructor de tanques pesados Jet Tiger alemán abandonado, Segunda Guerra Mundial Un avión de combate estadounidense F-105 es derribado y el piloto expulsa y abre su paracaídas Tomada por el fotógrafo norvietnamita Mein Nam en septiembre de 1966 cerca de Vinh Phuc, al norte de Hanoi Dos oficiales de la patrulla fronteriza intentan mantener a un fugitivo en los Estados Unidos, Playa de Corzulles en Normandía, el 6 de junio de 1944 Soldados alemanes preparándose para un asalto a un almacén en Stalingrado, muy probablemente a finales de 1942 Conductor de un Bugatti tipo 13 tiene un percance década de 1920 Dos miembros de la Primera Caballería de Punjab en 1893 La Gran Escalera del Titanic 1911 a 1912 Imágenes históricas antiguas parte 6 Soldados soviéticos posan frente a un avión nazi estrellado después de liberar Sebastopol Mayo de 1944 Un ataque de bombas cerca de las tropas estadounidenses que patrullan en Vietnam del Sur, alrededor de 1966 Un tripulante de un tanque se rinde ante un soldado británico que avanza durante la batalla de El Alamein, 1942 Trabajadora de una fábrica en 1944, pronto comenzará a llamarse a sí misma Marilyn Monroe La estatua de la libertad rodeada de andamios, alrededor de 1885 Una de las fotos más antiguas de la Gran Esfinge, de 1880 Charlie Chaplin sin maquillaje, observadores de aviones rusos alrededor de 1917 Alfred Hitchcock sirviéndote a Leo el León, la mascota del estudio de cine de Hollywood, 1957 La erupción del Monte Vesuvio en medio de la Segunda Guerra Mundial, capturada por pilotos estadounidenses, marzo de 1944 La mascota de los cachorros de Chicago de 1908 fue posiblemente una ardilla gigante Imagen rara muestra a un sacerdote rezando por las víctimas del Titanic antes de que sean enterradas en el mar Viajeros de Nueva York leyendo el asesinato del presidente Kennedy, noviembre de 1963 Muhammad Ali contra Cleveland Williams, 1966 ¡Suscríbete al canal!